Reflexiones sobre un paro 2 por Cristina Isaza. En esta reflexión no quiero entrar a discutir la validez o no de la demanda del sector transportador. En primera instancia tengo una gran empatía con el sector y de la importancia de su trabajo para el país. Además se están pronunciando fuertemente en contra de este gobierno arbitrario, por lo cual mi tendencia natural es sentir simpatía por la causa y apoyar, pero mirando un poco más allá vale la pena reflexionar. Hoy algunas personas se molestaron inconformes frente a la decisión de los mandatarios locales Fico y Andrés Julián Redón de no permitir los bloqueos del paro camionero. Yo los invito a que piensen lo siguiente. Si nosotros, los de este lado, los que nos oponemos a Petro y sus formas, no apoyamos a la institucionalidad, ¿quién lo hará? Estamos con la institucionalidad, con la representada por nuestros gobernantes locales y fuerzas militares. ¿La respetamos y respaldamos? O, a veces sí y a veces no. Si hoy los gobernantes locales coherentes permiten los bloqueos de vías por parte de un sector de la población, camioneros, entonces el día de mañana deberían permitir que primeras líneas de izquierda lo hagan. El motivo para desmantelar un bloqueo es el mismo, es que se está recurriendo a vías de hecho y estos bloqueos afectan al resto de la población. Si no se permite, lo que ve vías es para todos. No al estilo de la izquierda que tanto criticamos, que cree que en vez de medir con la misma vara una acción, la relativiza según quien la hace. También hay críticas porque el paro camionero es decente. Creen que sería muy positivo para la causa de restablecer el orden y la libertad en nuestro país que, por ejemplo, un camionero desobedeciera una orden de un militar y éste tuviera que actuar en consecuencia. En ese caso, ¿vamos a estar con las fuerzas militares o con los camioneros? Nos fragmentamos. Nos genera caos, desunión. ¿Quién gana esto? Beto. Debemos estar unidos. Creemos que para enfrentar a este mal gobierno hay que caer en las mismas estrategias que ellos aplicaron y que condenamos vehementemente en 2021 porque generaron muertes, hambre. Hay un tiempo para todo. Lo llevo diciendo meses. Beto quiere caos. Es donde se siente cómodo. Está deseoso de que sus oponentes leemos la oportunidad de gobernar mediante decretos por 90 días, decretando un estado de conmoción interior para lo que solo necesita la firma de todos sus ministros. Si nosotros cruzamos la línea, las fuerzas militares lo tendrán que respaldar. Pienso que Beto podría llegar a un punto desespero en el que cometa una torpeza y sea él quien traspase la línea con vías de hecho y en este momento la institucionalidad y las fuerzas militares deberían estar de nuestro lado y de la constitución. Este ambiente de caos le ayuda como cortina de humo para esconder todo lo relacionado con violación de topes en su campaña. Por dato, no le facilitemos las cosas al tirano, no permitamos que nos flaclete. Tenemos gobernantes locales muy buenos y hemos respaldado a nuestra fuerza pública.